a quien tiene su atractivo ahí de repente le puede gustar a una mujer ¿cuántos años tiene este amiga? 30 años ¿cuántos? está joven ¿verdad? ¿y niños tiene? José Maya, saludo tiene un chamanco de 16 años ¿y es originaria de Tocoa o de dónde es originaria? de trabajo de trabajo ¿y esta es la manera de ganarse la vida a usted? hace poco entré a eso ¿hace poco? ¿qué pasó? no hay otro trabajo sí, el otro semana no tiene trabajo ¿a quién Tocoa? no, allá por Bonito Oriental ¿va a trabajar en algún bar? no, en una caseta imagínese que usted es una muchacha regular y debería de conseguir otro tipo de empleo porque hay muchas maneras de ganarse la vida a Moñuña le cayó bien, dice no, yo me casaría con ella oiga bien estoy dispuesto ya me van a sentarme muy no, y aquí puede haber hasta boda puta madre, yo creo que así o sea, patrocinada la boda eso me gusta por ayudas sociales y en pronto hay un amigo que ya dijo que me paga lo que me gusta de Moñuña es que este man es aventado y más que anda con ese conejo ahí loco mírame el conejito loco es que ella se parece con mi primer ex esposa a de veras con una de mis primeras mujeres entonces yo me la robaría o sea que si harían matrimonio no quiere matrimonio no da pero estuvo casado usted ¿cuánto tiempo tuvo? con el papel único y tres meses él tenía mujer y entonces se ha desperdiciado tuvo tres meses entonces con el hombre y luego se dejaron ajá bueno aquí soy yo solterito.com soy el único soltero de este tipo este es un tipo trabajador día madre a morir acá no me está recomendando es más paga todos los gastos del matrimonio como Suchi no le gustaría poder darse de este nebrito hay buen buen producto gente o sea la muchacha es bien hermosa ella y todo nadie le falta el respeto que la vamos a llevar a Caguama para que Marlena y Ramos ¿cuál es el otro día? Hernández Marlena y hasta qué hora usted está aquí en este hasta las 3, 4 tiene un horario establecido ¿entra a qué hora? a las 10, 9 y así como hoy ha caído algo ya sí ahorita he hecho 2,500 ¿cómo? 2,500 ya imagínate ¿qué? ¿qué? 2,500 ha hecho la muchacha el otro día estaba pensando hacer lo mismo y ojo me lo gano ¿será que se puede hacer eso? ¿quince días? ¿quince días? ¿se puede? ¿un hombre puede hacer lo mismo? ella me sabe ver aquí yo creo que voy a la competencia a ver con varón campeño pero vos me has dicho que vos querés venir aquí al parque también sí lo malo es que ahorita soy muy cortito no que pararían no pero hay mujeres aquí que de repente no están muy hermosas y caparan algo todas caparan claro que la que mejor está yo creo que se lleva la mejor partida es la más cotizada aquí está el hombre de las naranjas y hola con el de las naranjas ¿dónde está el naranjero? amigo no, el naranjero ¿dónde está? ¿a usted el de naranjas? amigos hay gente que no le gusta que le pongan la cámara porque quizás le debe a Electra quizás eso es vea Luis hay gente que no le gusta que le pongan la cámara porque quizás deben algo o tiene cola que les pisen miren la muchacha ella le vale madre hay otros que por pena también pero yo no sé por qué tienen que tener pena Marlene no es popular ella ella ahorita se está haciendo mundialista es popular de repente se la llevan para la usa si es una muchacha guapa se quiere ir para la usa vaya mi gente cualquier hombre puede hacer de ella y la saca de este mundo en que ella vive dejen su lado y todo lo que va a ir tal vez ella lo hace por necesidad pues claro porque es que se lleva un trabajo impuesto ahí le van a dar dos mil al mes dos mil le van a pagar cien pesos diarios todo el día lo que si va a ser un mes ahí ya se lo hizo lo único que tiene que ser una persona así cuidarse pues usar protección adiós lo único que le cobre tres dólares porque la tiene muy chiquita y es que aquí se vale por tamaño por pulgada por pulgada salud dice a jennifer gracias jennifer ando por aquí en el parque dando una vuelta y me pase por aquí donde están las letras que dice yo amo a tokova haciendo un pequeño documental desde el parque siempre me gusta hablar con los vendedores del parque me gusta conversar con las personas hay un poco de música al fondo ahí vamos a ver tal vez nos afecta un poquito esas rolas así luce el parque tokova lleno de hoja lleno de hoja y los frescos puta que ande el hombre de los churros usted es de los churros o acá que ande de buenos nuestros tambos hermano que ande de fresco naturales andas no que tipo de fresco andas cosa cuerva de texi naranja uva vamos a tomarnos un fresco entonces hay gente que le tiene miedo a la cámara estos son canales a nivel mundial saludo jennifer hermano entonces naturales no andas vamos a tomarlos algo ahí ajá y entonces y ustedes yo que les voy a invitar a un fresco y ya se va que triste que triste con la gente tontor esto saludos ahí hermano denme hay una uva parque infantil de tocoa pues este por una parte está bueno que haya ese parque porque muchos niños vienen a a darse su relax muchos niños vienen aquí llegó el momento voy a entrevistar a esta persona que ya días lo andaba buscando es el amigo que anda un niño como está amigo y el niño como anda hágamele un poquito la sombría para allá este niño cuántos años tiene él tiene seis años dieciséis de los tres años él no camina él no camina ni habla vamos a hablar un poco de él porque hay mucha bulla aquí este hombre ya días lo andaba buscando yo quería entrevistarlo más a fondo amigo de botella anda qué cagada aquí hay sombra bueno ya estamos acá establecidos un poco en esta zona del parque con el señor cuál es el nombre suyo amigo Miguel Mejía don Miguel no habla el niño entonces no él no habla don Miguel Mejía cuénteme cómo está la situación usted al niño lo lleva a terapias el niño me toca llevar a San Pedro al Sacarino el viernes este viernes que pasaba que pasaba 10 semanas pasadas vine ya de San Pedro me daban a solicitar a él lo lleva a la Teletón o a dónde al Catarino al Catarino y allá que le hacen le hacen terapias al niño sí el niño tiene 16 años y la madre del niño amigo camina con usted también ajá no pues eso está bueno que todavía está con usted la señora aquí le ayuda la alcaldía usted alguien que alguien que le tienda la mano nadie él toma algún medicamento el niño él toma el ácido al pródigo toma o sea que le da varios medicamentos a este niño también le hemos dado la barbastina también mire qué compromiso grande tiene sí gracias amigos que están viendo este video aquí con el niño el niño se llama Nilsson Nilsson así se llama el niño Nilsson yo siempre lo veo usted en las calles que anda arriba y abajo anda haciendo este gran esfuerzo porque con tal de de obtener ayuda para su niño así es don Miguel yo al otro día le pedí su número a usted usted me dijo que vive en la Chenique ¿verdad? en la Chenique yo y entonces esa es la idea pues conocer a dónde vive usted con el niño Nilsson para que la gente lo pueda ayudar a través del canal ayudas sociales siempre tenemos personas buenas aquí que le gusta apoyar estos casos pues será será luego porque yo tengo ya su número y que podamos seguir conversando y que nos cuente pues sobre sobre todo lo que usted vive con el niño en qué condiciones vive también tiene casa propia gracias a Dios ha recibido ayuda de alguna iglesia algún pastor o sea que la alcaldía no está para nada ellos ayudan al que ellos quieren mire don Miguel usted con esta condición de este niño usted debería tener un beneficio un bono un buen bono por lo menos de unos 5 mil pesos para que usted que se ayuden aunque ese dinero no es nada ahora hermano pero le aseguro que si va a ayudar un poco si valdría la pena apoyar a don Miguel y al niño Nilsson él pues necesita para sus medicamentos el niño entonces él no habla nada no él no practica ni camina él come sí come ajá come bien sí él come bien él come carrocito todo eso con picolito con picolito todo eso él come bien y todo que bueno Miguel y todos los días le toca andar en la calle el niño se cansa de tanto sol anda cansado ya vamos a darle algo para que se tome un fresquito ahí el señor y su niño que caminan pues este arriba y abajo en este sol que está perro el señor don Miguel bueno no se olviden que don Miguel él necesita medicamentos estos son los casos que yo de aquí para él le voy a dar prioridad porque han habido muchas personas en este canal que se les ha ayudado se les ha hecho buenas casas y ahora se han vuelto se han revelado contra una más bien entonces gente así para que andales haciendo casas estos casos así como del niño valen la pena pues apoyarlo sinceramente aquí tiene don Miguel para que se tome un fresquito ahí con el niño ¿verdad? si yo sí necesito mucha ayuda como le estoy diciendo porque si como le estoy contando de la casa hablando de la casa pues si tengo mi casita pero me hace falta mucho arreglo porque el sí ya no me sirve hoy arriba del sí tengo que cambiar se le picó el sí sí pero sí necesito mucha ayuda también en eso ya ves que cuando llueve ya me boté adentro ah no pues yo lo voy a buscar en la Chenique ¿por dónde vive ahí en la Chenique usted? yo vivo en la iglesia Menonita a una cuadra de la iglesia Menonita de la iglesia Menonita bueno ahí todo el mundo lo va a conocer sí ahí todo el mundo lo conoce sí para que usted pueda comprarle sus medicamentos al niño y en la mano ¿qué tiene el niño? no es que se la barra porque él se mete la mano a la boca y se molesta el oído ah él se le pega como ansiedad sí ajá sí hombre no es fácil lidiar con no y ahorita que fui a San Pedro este solo solo me dieron la cita para que tengo para para el 30 de mayo tengo que volver a llevar ¿y cuánto gasta usted de cada viaje que vaya? gasto bueno ahorita me gasté como como mil pesos me gastaría sí pues me toca tienes que llevarlo a citas cada cuánto me toca pagar me toca pagar los taxis y todo y los taxis todos arrancar ah no si es que ahora todo está caro don Miguel cuando hablamos de viajes hasta San Pedro Sula esto requiere de bastante recursos y eso solo yo con el niño nomás ella se queda aquí en la casa y la señora anda por aquí con usted sí aquí anda nos hubiera gustado platicar con ella también porque la que está sentada es la señora trigueña que está sentada adentro no pero déjale parece que no no está ella está en otro rollo así es está en otro rollo la señora miren el niño él no habla él este él camina en su silla y no realmente no habla así es camina como cansadito y lo anda amarradito con una y se va a pie hasta la chenica amigo mire que gracias yo ahorita me voy me voy a ir pero la gente siempre le da sus ayuditas en la calle miramos que anda una cajita y el amigo y asiste a alguna iglesia si nosotros gracias a yo estamos yendo a la iglesia que bien ahí estamos congregando se congregan y tiene más hijos don miguel no solamente él es el único como se llama la señora doña matilde doña matilde este es un canal que se llama ayudas sociales se encarga de gestionar ayudas para para personas como ustedes y sobre todo así como su niño que que tiene esta especialidad esa es mi tarea darle prioridad a los ancianos a los niños a gente discapacitada entonces ahí los voy a visitar en la casa de ustedes cualquier rato para ver de qué manera se les consigue el techo si está picado doña matilde que tiene que decirle la gente que mira ayudas sociales por los medicamentos del niño ¿verdad? sí los medicamentos del niño y también los alimentos los pampers que también el santo mecosito ah el niño usa pampers también si no pues esto una lechita que se le da también que vale más de 800 en la que lo tiene así medio recuperado él usa leche de esa pediatura me imagino si de esa si es muy buena para ellos veo que anda bastante cansadito ya mi amigo don Miguel no lo voy a trazar más porque sé que el niño tienen que llevarlo a descansar entonces yo lo voy a buscar recuérdese ayudas sociales se llama el canal el único en Tocoa que gestiona y entrega las ayudas que llegan nosotros hemos hecho casitas también a través de este canal y muchas ayudas que han llegado para personas enfermas que están así en esta condición también así es que me despido con don Miguel y doña Matilde y su niño Nilsson cuiden el niño traten de no asolearlo mucho vaya don Miguel así quedamos entonces ok me despido desde el parque de Tocoa amigos desde el parque desde el parque central de Tocoa estoy frente a la parroquia esta es la parroquia vamos a ver si la parroquia gracias buenas tardes a todos no o no no o